jesús de lazares ¡Gana la U2 a 1, señor! ¡Lo dije! ¡Y está ya! ¡Ese es mi escora, señor Ricardo Correa! ¡El Sporting Cristal es el campeón de la Liga U2 de 2020! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal patinada de nuestro amigo Michael Vázquez? Bueno, su pronóstico... Creo que este año no lo ha acertado mucho, Michael, ¿no? No lo ha acertado mucho. Ha tenido serios problemas ahí en sus predicciones deportivas. Pero en el amor sí lo ha chuntado. En el amor sí lo ha chuntado. Está bien, está bien, Michael. No se puede ganar en todo. Desafortunado en el juego y afortunado en el amor, ¿no es cierto? Y a veces te das cuenta también en Bingo Hot. Desafortunado en Bingo Hot y afortunado en el amor. Así que, Michael, no te preocupes. No te preocupes, hermano. El que estaba contento y estaba... El que se reía a Don Pacho, ¿no? Así se reía a Don Pacho. Yo lo veía que Don Pacho se... A ver, vamos a ponerle nuevo a este... Pablito. Yo veía a Don Pacho así. Así se reía, ¿no? Y ya no quiere salir Don Pacho porque desde que dijo Michael 2 a 1, Don Pacho le dio taquicardia. Vamos a ver el video de nuevo, Pablito. El Sporting Cristal es el campeón de la Vila 1, donde está el 2020. Gana la Vila 2 a 1, señor. Lo dije. Ahí está, ya. Ese es mi escora, señor Ricardo Correa. El Sporting Cristal es el campeón de la Vila 1, donde está el 2020. Bueno, ahí está, entonces. Bueno, no le hemos acertado mucho a las predicciones, ¿no? Claro. Sandro dijo que campeonaba la Alianza Universidad. Alex dijo que campeonaba la Alianza Lima. Michael dijo que campeonaba la U. Y, bueno, yo dije que campeonaba la U también, ¿no? Entonces, este, no, no, no le hemos acertado, no le hemos chuntado. Nadie dijo Sporting Cristal. Ojo, ojo que Sporting Cristal, bueno, cuando empezamos a dar predicciones y que ahora no venga a decir el señor Centurión que él dijo, porque el señor es campeón, pues, subiéndose al coche. Este, dijo que, bueno, nadie le daba un mango a Sporting Cristal porque Cristal en ese momento estaba en el puesto 17 con 12 puntos debajo de Universitario Deportes. Y, bueno, nadie le da un mango. Pero después, cuando ya llega Mosquera, a ver, no sé si me permiten un momentito. Bueno, ahí, mil disculpas a nuestros amigos terapistas. Entonces, cuando llega Roberto Mosquera, yo sé que me están reventando, no puedo leer comentarios. Cuando llega Roberto Mosquera, le inyecta Nuevos Aires a Sporting Cristal, ¿no? Le inyecta Nuevos Aires, o sea, el jugador que estaba relegado nuevamente empieza a motivarse porque cuando llega un técnico vienen nuevas oportunidades, ¿no? Y Roberto Mosquera es un gran motivador. Roberto Mosquera es un técnico que conoce muy bien los camerinos del fútbol peruano, ¿no? Ha estado en Sporting Cristal, ha estado en Alianza, ha estado en el Bois, ha estado en el Binacional. Roberto Mosquera es bicampeón del fútbol peruano porque él campeonó con el Binacional y ahora lo hace con Sporting Cristal. Claro, pero llega Roberto Mosquera a un equipo como Sporting Cristal que le había renovado, que le había ratificado, que le había dado la confianza a un técnico como Barreto, ¿no? Un técnico joven, un técnico que venía de trabajar y de hacer una campaña buena en la reserva. Entonces, la gente de Sporting Cristal que en esos momentos estaba teniendo pues un tiempo de austeridad, ¿no? En los temas presupuestales ya no es la Bacus la que aporta y la que soporta toda esta institución del club. Claro que, ojo, cuando le han vendido hay una cláusula que dice que lo tienes que mantener al club en primera y tantos requisitos que le están pidiendo. Pero, cuando llega Roberto Mosquera, creo que impone, primero que impone su estilo, primero que impone disciplina, la disciplina que es bastante complicada para muchos jugadores peruanos, ¿no? Que no están muy acostumbrados y en el equipo de Sporting Cristal, acuérdense que tuvieron que salir dos jugadores. Entonces, salió Rey Sandoval y también salió el Pato Álvarez, ¿no? El arquero que tuvo algunos inconvenientes, algunos problemas de disciplina y es por ello que tuvo que poner mano fuerte Roberto Mosquera. Y creo que es importante tener un buen preparador físico, es importantísimo, ¿no? Tuvo elegir a un... Ustedes saben, amigos, y yo sé que muchos de ustedes que saben fútbol, los problemas, los principales problemas de una institución cuando hay un distanciamiento entre técnico y plantel es por el tema de los preparadores físicos. No es que los jugadores se pelean con los técnicos, no. El problema viene que el jugador no le gustan las cargas, no le gustan los tiempos, los trabajos con el preparador físico y el técnico sale a respaldar a su preparador físico. Por eso son muchos de los problemas. No dicen, ah, no, hay una ruptura entre comando técnico y jugadores. No, es por el tema del preparador físico, porque el técnico tiene que respaldar a la gente de su preparador técnico. Alex, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a Terapia Deportiva. Bueno, hablábamos un poco de la campaña porque todavía está fresca la campaña Esporte en Cristal. A pesar de que Don Pacho se moleste conmigo, pero Alex, ¿hoy día también volvió a salir titular de Cristal Campeón? ¿Quién, quién? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. A los amigos que están enganchados, un cordial saludo. ¿El titular es dónde? No te entendí. ¿Titular como cómo? En las tamas de los periódicos. Hoy día salió algo más de Cristal. No lo he revisado, la verdad no he revisado. Sí, sí debe haber salido. Sí ha salido, pues señor, también no le baje la... No he visto, ah. Lo que están saliendo... Pero debe haber salido, pues debe haber salido. No, Alex, es que es realista, Alex. No, pero debe haber salido, pero no es malo, pues. Hay que decirle, Pablito, que busque los pantallasos, pero sí, ¿cómo no va a salir, pues, señor? Lo que pasa es que están saliendo en las tapas las renovaciones. Sí, sí, sí. Pero no, pues es un título, señor. También que Cristal no tenga la hinchada de la U, de Alianza, pero... A ver, Pablito, ¿cómo que es un campeonato? Hay que buscar la tapa de Líbero, de... ¿Qué más? Depor, ¿no? No, ayer salió. Depor. No, pues si el partido... Hoy día tiene que salir a tapas, Carlos. Hoy día tiene que salir a tapas. A veces me mandan las tapas. No, no me han mandado esta vez. A veces estaba revisando. Ahí está, ahí está Pablito, la está poniendo, ¿ah? No, pues, Pablito, ese Dorita, pues, ya ves. Ese Dorita, lo de Valera. Lo de Valera hace media hora, pues. No sea malo, pues. Tiene que buscar ahí en portada, ¿no? A ver, a ver, a ver. Al toque, Pablito, ¿no? No, al toque, también se... Pablito también es... En portada. Ahí están, ah, pues, y sale. ¿Cómo no va a salir, pero Carlos? Somos campeones. Somos campeones. Pablito es un capo. No, gran... Es un bravo, Pablito. Bueno, no, es que ayer campeonaron, pues. No, en teoría tenía que salir cerrado. Claro, pues. Se hacía campeonado. Si no hubiera campeonado, si hubiera campeonado el sábado, ya, bueno. Ya no hay que ir a malos que no salgan también, ¿no? Claro, pues. Si ya fuera, este... No, pues, de un día por día tiene que salir, pues, Carlos. Es el título nacional, ¿no? Ya mañana no creo que salga. Mañana sale Valera en todos lados, ¿no? Mañana sale la contratación de Valera. Buen jale, ¿ah? Buen refuerzo. Tres años, Carlos. Tres años, este, Valera. Tres años, Valera, ¿no? El reemplazante de Dos Santos, ¿tú crees? O le traen a otro jugador. ¿Tú qué crees? Yo creo que le traen a otro jugador igual, Carlos, ¿no? Mira, yo de verdad no lo veo como reemplazante de Dos Santos. Te soy sincero. Te soy sincero. Ojalá que me equivoque. Por el bien de la institución. Ojalá. Pero lo veo bien complicado de que sea reemplazante de Dos Santos. Y ahora yo no entiendo por qué Dos Santos en los últimos partidos... Ahí está Depor, Depor, Depor. Carlos, Depor, Depor. Ahí está la etapa de Depor, ¿no? La etapa de Depor, Carlos, de hoy día. Siempre campeones. Esa es la etapa de Depor. Ahí está, ahí está, entonces. La etapa de Depor, de Depor. Perfecto, perfecto. ¿Qué mencionabas? Digo, ¿qué mencionabas? No te copiaba. ¿Qué mencionabas? Sí, es cierto. No, no, no. Te decía, te decía, Alex, de que yo veo bien complicado de que Valera sea el reemplazante de Dos Santos. Ese es uno. Y dos. Yo no sé, no entiendo por qué Dos Santos, por qué Hover bajaron bastante su producción en los últimos partidos. Los dos no aparecieron en las finales, ¿no? Los dos, ¿no? ¿No? Muy poca, ¿no? Los dos, Carlos, ¿no? ¿Me logras escuchar a Alex? Sí, sí, te escucho. Sí, te escucho. Yo te escucho bien, no sé cómo tú me escuchas. Yo te copio bien. Claro. Ni Hover ni Dos Santos, Carlos. Ninguno de los dos, ¿no? Nada de Naka. Naka la Pininaka. Naranja, Wando. Nada de los dos, ¿no? Muy poco, ¿no? Sí, sí. Yo te estoy escuchando bien. Está bien, está bien. No, te decía que Dos Santos y Hover, muy bajo su rendimiento. Y son dos jugadores importantes que tienen la uno. Pero no aparecieron. Sí, no aparecieron en la final. Y bueno, se va Dos Santos y Hover parece que le van a renovar, ¿no? A Hover parece que la van a renovar. Me parece que se ha caído la oferta que tuvo en Chile. Se ha caído. Y yo creo que a raíz de ello, que la uno le dio las facilidades, se molestó mucho Hover, ¿no? Cuando no debía hacerlo. Porque estás en pleno campeonato, Alex. Creo que como que te saca ese tema de hacerle una llamada y de pretender al jugador. Y a Hover lo sacó eso, Alex. Lo sacó bastante. Sí, claro. Incluso se habló de que no quería jugar. Ya no te acuerdas que lo que se mencionó, que él ya no quería jugar en la U. Que estaba molesto. Pero ayer, Carlos, en la transmisión, se mencionó de que, o se escuchó un audio donde Comiso le decía que si no corres te saco, ¿no? Algo así. Y le dijo, ¿no? Juego, te saco, ¿no? Se filtró esa situación, esa indicación, o esas palabras que le daba, que le decía Hover a Comiso, Carlos. Eso va a traer cola. Eso va a traer cola, definitivamente. Y al final lo termina sacando. Claro, lo termina. No, digo, pero eso va a traer cola si este... Yo no sé si lo le renueven a Hover, ¿no? O a Comiso, en todo caso, ¿no? Pero ya no hay una buena relación con ese audio que se ha filtrado. Yo no creo que haya una buena relación ya entre los dos, Carlos. Pero, Pablo, pero, Pablo, yo dije que su entrada era otra, pues, Pablo, la que te dije el sábado. Esa es su entrada, pues, Pablito. Busca esa entrada para que se motive más el señor. Tiene que buscar otra entrada, Pablito. ¡Señores! No, pero, no, Jolita. Ya sé qué entrada me quieren poner. No puede, señor. ¿Qué pasa, señor? A los lunes de su barrio, de retablo. No puede, Jolita. Del muelle. Del capital. Yo sé. ¿Cómo conoces, señor? No, yo sé, señor, porque ustedes de madrugada... Que tiene luz. Golpe de sed en la mañana. Jolita. Pero, ¿dónde está el señor Maikito? La gente se pregunta, ¿ah? La gente se pregunta. El señor Maikito sufre igual que usted de la luz. Estaba con su caja. Dice que le habían hecho mantenimiento a su caja de luz. El culpable, ¿ah? Los dos son premiados. O sea, Sandro y el señor Maikito son premiados con Enel Carlos. Los dos son los premiados, ¿ah? Así es. Y Alex Valera, ya lo dijeron, ¿no? Valera. Valerita. ¿No? Refuerzo universitario. Muy bien por este chico Valera. Y así como Valera, hay más en la Copa Perú. Hay más. Por eso digo. Yo no sé si sea. No, no, no. No sé si sea. No sé si sea refuerzo. No, caballerito. ¿Cómo va a hablar mal de Valera, caballer? No, caballerito. Valera es un buen gol. No, no, no. Pero no estoy hablando mal. Tienes que demostrarlo. Un refuerzo. Un refuerzo. Claro, tienes que demostrarlo, pues, señor. Pero tú, un refuerzo es cuando vienes precedido de un buen cartel, pues, ¿no? No, 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 no. No un refuerzo es cuando vienes de haber bajado, ¿no? O sea, él ha bajado con Yacuabamba o ha cambiado. ¿Y por qué ha bajado, este? ¿Y por qué ha bajado, señor, este caballerito? ¿Y eso lo desacredita? Entonces, si vamos por esa senda, el señor Roberto Mosquera también bajó con los equipos. ¿Y eso no lo desacredita, caballerito? Por favor, ¿quieren parar a Zainetti, a la polémica? Entré bien, caballerito. Porque Valera, ¿o cómo es Valera? O sea, no es Zainetti, es realista. Es realista. A sus 24 años, Valera, no sé cuántos goles tiene en Primera División. A sus 24 años, Valera, no sé cuántas veces ha salido campeón en la Primera División. O sea, ¿usted cómo no puede decir que Valera es un refuerzo? O sea, yo no entiendo todavía. Pero... Usted debe ser más humilde más bien cuando... Prefiero... 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 Prefiero que usted haya trabajado con él. No, no es que sea mi amigo. Prefiero el elemento nacional. Pero es muy diferente, pues, Andro, está bien. Hay que ser humilde. Está bien. Yo también. Yo también, yo soy muy nacionalista. Claro, un refuerzo tiene que ser... Claro, Carlos, cuando sale el refuerzo... Hay que ser más humilde. Claro, usted lo apresenta. Refuerzo. Refuerzo. Claro. Claro, cuando sale el refuerzo... ¿No se está reforzando la U? ¿No se está reforzando la U? No, yo creo que es un... Yo creo que es una buena alternativa. ¿Con Valera? Yo creo que es igual que Carlos. Yo creo que es una buena alternativa. ¿Con Valera? Pero no es el gran refuerzo. ¿Es un refuerzo? Ah, no, pero es un refuerzo, ¿ah? Está reforzando al equipo. Es una buena alternativa, señor. Es una buena alternativa para el ataque. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pero Copa Libertadores. Nunca ha jugado Copa Libertadores, Valera. No, nunca ha jugado Copa Libertadores. ¿Valera es el goleador del campeonato? No, está bien. Está bien, caballerito. No, le pregunto, pues, señor. Le pregunto, pues. No, es el goleador del campeonato. ¿Es el goleador del campeonato? ¿Al menos ha salido goleador del campeonato? Claro. ¿Cuántos partidos a nivel internacional tiene? Claro. Por eso le digo, ¿no? Una cosa es que sea la amistad que tenga usted con él y quiera venderlo. Está bien, yo lo puedo vender. Por ese lado. No, yo no quiero venderlo. No, yo lo voy a vender, señor. Debería entrar. Si el que ya lo vendieron al universitario, caballerito, ¿a dónde lo voy a vender? Yo no soy empresario. Yo no soy empresario. Ya está ahí el señor Valera. Pero al direccionar tu comentario, el amigo terapista se da cuenta que tú estás teniendo una conversación para que lo puedas vender a Valera. Un conversado. Un conversado. Para que lo levantes a Valera. El amigo terapista se da cuenta cuando uno habla pachotada, señor. Y el señor Valera está llegando a reforzar un universitario. Está llegando a reforzar un universitario que tiene ocho goles en el torneo. Un jugador que ha ido a la baja. Está bien. Ya pueden. Ocho goles, ¿no? Tiene ocho goles en el torneo. ¿Y es un buen promedio ocho goles? ¿Ocho goles en el torneo? ¿Ocho goles? ¿Ocho goles? ¿Ocho goles en el torneo? ¿Cuántos partidos? ¿Cuántos partidos? Correcto. ¿Cuántos partidos son? Pero mire, ahí me está dando la razón. ¿Ocho goles en un torneo? ¿Con un equipo que se ha ido a la baja? No, 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 no. Mira. Mamita. Un buen promedio. Un buen promedio. Un buen promedio. Doce goles. Un buen promedio, doce goles. Sí, de acuerdo. ¿Cuántos partidos? Entonces, sacame el porcentaje. De acuerdo. Sacame el porcentaje. Acá tengo el promedio. Mira, acá tengo el promedio. Acá tengo el promedio. Acá tengo el promedio. Mira, por ejemplo, Jonathan Dos Santos. Dígalo, dígalo usted. Dígalo. Jonathan Dos Santos ha hecho once goles. Once nada más. Once goles. No, pero son tres goles más que... O sea, le gano igual. O sea, tres goles más que Valera. Pero no llega a los doce que pide Carlos. Cinco palibradores. Danilo Ezequiel Carando dice diez goles. Hober, diez goles. Zucca, diez goles. Pero sobrepasa. Pero lo sobrepasa, Sandro. Diez goles. Lo sobrepasa. Ariel Penco, nueve goles. Ninguno llega a los doce. Entonces, todos están malísimos. Y que yo sepa. O sea, todos están muy por debajo de lo que pide el señor Carlos de la Torre. Leonard Pajoy, nueve goles. Collazos, seis goles. ¿Cuántos ha hecho Manuel Herrera? ¿Cuántos goles ha hecho? Ha hecho diez. Diez ha hecho Carlos. ¿Cuántos goles ha hecho Manuel Herrera? Diez goles. ¿Cuántos goles ha hecho Manuel Herrera? Diez, creo. Porque el 2020, el 2000, el 2000 cuando campeona, el 2018 cuando campeona, ha hecho el mayor 20. A ver, a ver. El goleador del campeonato es... Caballero, caballerito. ¿Cuántos goles ha hecho Manuel Herrera el presente torneo? Ya, vamos a... Hoy te lo digo, ya vamos a buscar. Está loco. Ha hecho como treinta y tantos goles, de lejos. No, 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 no. Estás equivocado. Está loco. No, no, no. Y cuando sale el campeón, antes que se lesione, eso como treinta y dos goles. Caballerito, ahí se quiere bajar a Valera Valerita, pero tampoco... ¿Este año? ¿Este año? No, no, no. Con todo su campaña. Revisen. 25% creo que va a encabezarte la lista de la campeona. Cuando sale el campeón. Ahorita, caballerito. Ahorita. En la temporada pasada. 20 goles. 20 goles. En la temporada pasada. 20 goles. En la temporada pasada con el chileno. 20 goles. 20 goles, Carlos. 20 goles. Sí, 20. Yo creo que ha sido más. Ha sido más. Ha sido más. Más ha sido. A ver, ¿cuál es Andrés? Usted que es Google. No, pero, pero, por favor. Pero, Carlos, estamos hablando de este año. ¿Correcto? Busque mientras voy, voy comiendo aceituna. Bueno, comas aceituna. Porque, si usted me dice que no está llegando Valera a reforzar, como está llegando muchos, este, en el libro de pases, como se ha ido este Donald Millán a reforzar Vallejo, ¿no? Porque ellos lo entiendan como refuerzo. Como que llega Montes a reforzar el equipo de Huancayo, porque ya no está en Ayacucho, ¿no? Este, ellos sienten que es un refuerzo, porque para universitario sienten que Valera es el... 20 goles, 20 goles, 20 goles, 20 goles hizo este año, 20 goles. Ya. 20 goles. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ha hecho este año? Ya. En la temporada de... En la temporada pasada, en la temporada pasada... Ahí ya te digo, ya. Ah, mira, y, mira, Valera, Valera, mira, Valera, en primera división tiene 20 partidos. ¿Ha hecho más de 20, compadre, mira? No, está bien, está bien, está bien. Emanuel Herrera ha hecho un refuerzo que ha venido al extranjero y todo lo demás, todo bien, está bien. Y Valera, 20 partidos tiene 9 goles, jugando en un equipo como Yacuagamba, que se ha ido a la baja, que se ha ido a segunda. O sea, 9 goles en 21, 20, 21 partidos. ¡Ojo! Acá han llegado Salsa Choque, no ha hecho ningún gole. Ojo, no me diga 20, 20 partidos, ¿sabes? Sí, sí. 20, 20, 20 partidos, 20 partidos. A mí no me importa Salsa Choque. 20 partidos. 20 partidos. Tú lo vendes a Valera como... No, si usted no le importa, pero no, usted ha malpiado. A usted no le importa. 40 goles, 40 goles ha hecho el 2018, 40 goles, 40 goles. No, 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 espera, 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 espera un momentito. No, no, no cae fuera el vacín. Yo te dije bien claro, yo te dije bien claro, hice un campañón. Y usted me dijo, no, no, que solo 20, ya se pusieron tercos, ustedes dos se pusieron tercos. 40, 40, 40, señora, en 42 partidos, en 42 partidos. Hizo un campañón, hizo un campañón. Claro, mira, Alex, me parece que en la apertura, en la apertura nomás tenía como 10, como tenía, tenía como 22 goles, me parece 19, 20, 21, o sea, más o menos. Sí, sí, tienes razón. En la apertura nomás tenía ya. Había hecho un campañón. Cristal de Vélez lo van a caminando, pues hermano. Mi pregunta es, este año cuando fue la carrera. 20 goles, pues señor, 20 goles. La mitad, la mitad. Valera, Petu Valera. No, 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 pero entonces, entonces para Carlos de la Torre Valera no sirve, no es refuerzo. Se queda callado. No es refuerzo para Carlos de la Torre Valera. ¿Está bien? Para Carlos no es refuerzo. Es una contratación. Para mí es un jugador que va a aportar, que va a aportar, pero a nivel internacional se necesita jugadores de mayor nivel. Es una contratación. Es un refuerzo, así como el señor Carlos de la Torre que dice, es frontal. No, para mí no es un refuerzo. Mira, mira, para el medio local, para el medio local sí es refuerzo. Mira, para el medio local sí es refuerzo. Para Copa Libertadores no es refuerzo. Necesita jugadores de mayor nivel. Señor, es refuerzo en la U, no. No me venga que para. Pero es que tienes que dividir en dos lugares, pues señor. Claro, pues señor. Tienes que dividir torneo local y Copa Libertadores. Para Copa Libertadores, para mí no es refuerzo, porque necesitas un jugador de mayor nivel, de mayor trayectoria, de mayor experiencia. Un goleador que haya jugado en la Copa Libertadores. No, estoy calentando mi agua porque la verdad voy a tomar mi café. Está bien señor, estamos en verano, ya tenemos, tiene que tomar agua helada, señor, estamos en verano ya. Señor, usted no tome café porque se le va a subir la presión. No tome café, ya sabe, ya hace rato que le paran diciendo. Lo que pasa es que el público se da cuenta porque acá me dice mi vecino, hola, los saludos, que está escuchando. ¿Qué tal vecino, cómo está? Y me dice, ¿se cayó o se desplomó? Es refuerzo, pero no es refuerzo. No, no, pues. Pero tienes que dividirlo, pues señor. El torneo local y Copa Libertadores está confirmado. Una cosa es el torneo local y otra cosa es la Copa Libertadores. A Valera. A Valera. Y usted es coach, coach, entrenador. A Valera, tú vienes para reforzar. No, pues. Solo vas a hacer el torneo local. Lo sé, señor, lo sé, señor. Pero para Copa Libertadores. Y usted, ¿cómo sabe? Tiene que traer jugadores. Yo lo veo con su cara de guinbe cuando diga, me ha sorprendido. Valera le ha hecho gola a Boca. Le ha hecho gola a River. Yo lo tenía solo un torneo local. Ojalá si sea. Ojalá si sea, mi querido Barbalá. Barbalá, ojalá si sea. Pero en este momento no lo veo con su refuerzo. Para Copa Libertadores. El señor de la torre dice, Valera no es refuerzo, me pongo tu carajo. Así lo ha dicho. Y ya, respeto, aplaudo. Así que es frontal, señor. Pero usted, no, que para qué, que es un win-hard. Pero es que hay dos frentes, pues, señor. Hay dos frentes que ahí tienen que participar. Torneo local y Copa Libertadores. Torneo local yo creo que sí sirve. Copa Libertadores el nivel es totalmente diferente. Ya está comprobado. Y los equipos peruanos le va a recontra mal. A nivel internacional. Si a Cristal con Herrera le ha ido mal en Libertadores. Carlos, perdón. Si a Cristal le ha ido mal en Libertadores con Herrera. Si a la U le ha ido mal con Libertadores con Dos Santos. Sí, avanzaron y todo lo demás. Entonces, ¿qué me viene a decir? Por eso te digo. Se necesita jugadores de mayor experiencia, señor. Se necesita jugadores de mayor recorrida. De mayor recorrida. Le va a servir a la U porque son tres años que hay de contrato. Tres años ha firmado. 2021, 22, 23. Carlos de la Torre. Al margen de Valera. Vamos a bajarle ahí. Cristal y Universitario. Que son los que están en fase de grupo. ¿Qué le falta a Cristal? ¿Y qué le falta a la U? Porque en la tarde debatíamos con el señor Maikito Dosan. No quiere entrar porque está medio... No, está sin luz. Creo que también tiene sus mañas. Creo que el señor Maikito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Le va a dar el premio patinaje del año. Bueno, ya. Tiene sus mañas que el señor Maikito. Lo que nosotros no queremos es que los equipos peruanos en marzo se acaba su participación. ¿Correcto? En marzo ya tenemos a la mayoría de equipos eliminados. ¿Qué tendría que hacer Universitario y Cristal? Obviamente ganar. Ganar punto. ¿Pero qué? Comenzamos con la U. Para Carlos de la Torre. ¿Qué le falta? Ya olvidemos que está Valera porque Valera está. Que se vaya a comiso. Que venga otro. A la U le falta técnico. Ya. Por ahí estamos de acuerdo. Para mí sí. Para mí debería irse a comiso. Para mí también. A la U deberían de traer un arquero. ¿Ya? ¿Un arquero? Carvalho no es que... Un volante y un nueve. Pues no... Pero usted está preguntando. El señor. Él está respondiendo. No, no, no. ¿Usted está preguntando al señor? No, no. Toma, toma. Toma, toma nota. Un arquero, un nueve y un volante. Para Carlos de la Torre. Por eso te digo. Para mí deberían tener un arquero. O sea, mira. A un arquero. Carvalho. A Carvalho. A Carvalho. Yo sé que a la U. Le tienen cariño. Le tienen mucho cariño a Carvalho. La gente de la U y todo. Pero hoy yo siento que para el nivel internacional Carvalho no está. A pesar de que siempre está en las convocatorias de Ricardo Gareca. Es el tercer arquero. Pero siento que a nivel internacional no está. No está Carvalho. Y también debería... Mira, se queda dos santos. Es un buen refuerzo. ¿Y quién va a acompañarlo? Nuevamente Kina. Kina ha tenido un buen año. Definitivamente. Carlos. Pero dos santos se va a México. Carlos. Carlos. Entonces... Dos santos se va a México. Alonso. Se queda Alonso. Alonso se refiere a Carlos. Alonso se refiere a Carlos. Alonso. Federico Alonso. Sí, Alonso. Se queda Alonso. Alonso. En la saga central. Se queda Alonso. ¿No? Porque ya firmó. Santillán está bien. Yo creo que va... El próximo año ya va a estar más fino. Y Corzo... Corzo... Corzo también le pone un corazón para jugar. En todo caso... Ah... Este... Bueno... Sí, Corzo es Naca Maraca. Pues no, Naca Maraca. Entonces... Y en la mitad de la cancha, mira, se va Alfa. Pero tienes a Barco. Tienes a... Tienes a Barreto. Tienes a Guarderas. Y... Me parece que debería de traer un 9. ¿No? No sé si va a renovar este joven. En todo caso, ¿sabes qué? A mí me molestan los aniñados. De verdad me molestan los aniñados. No, 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 no. No porque, digamos, este... Ya no... O sea, no te cumplen tu capricho. Ya vas a... No vas a brindarte al 100%. Y se vio claramente cuando... Cuando a... A joven le dijeron que no vaya a la Universidad de Chile. Por un tema tan simple, ¿no? Es que están luchando el campeonato, hermano. O sea, no, no, no. O sea, viene... O... O... Mira, yo me atrevería a pensar que eso todo eso ha estado orquestado, ¿ah? Eso todo ha estado orquestado. Y lo sacaron a joven, ¿ah? Y lo sacaron. Lo sacaron de todo. Lo sacaron de todo. Lo sacaron de todo. Para mí que ahí alguien ha movido... Oye, llámalo a joven, te vamos a ofrecer tanto. Y... Y... Y lo terminan sacando de todo el campeonato. Y mira, en las últimas fechas, na... Na camaraca. No apareció. Entonces, este... No apareció. Ahí tiene que ver una... Un cambio. Para verdad. Cambios. Cambios en Universidad de Deportes. Para verdad. Y Comiso no debe regresar más, hermano. No, no debe regresar. Para mí no es tanto de mi emoción, Comiso, ¿ah? Para mí, para mí, para mí, Sandro, este... Sandro, para mí, Comiso como... Coincido, coincido. Ya que el señor, el pasaje de ida, no retorno. Comiso, nunca más. Comiso, nunca más. Ya, chau, adiós, Comiso. Tiene que buscar otro técnico, la U. Otro técnico. Y que no se olvide el hincha, el hincha de universitario, que esta empresa sacó a Don Goyo, a Don Goyo, técnico respetado, uruguayo él, para meter a este señor Comiso. Ahí perdieron el campeonato. Ahí perdieron el campeonato. Y no lo reconoce. Ya lograron todo, ya lograron todo lo que había logrado o lo que estaba logrando con Don Goyo. Para Bernal, ¿quién se va primero? ¿Jóver o Comiso? Y de ahí me dice, ¿qué le falta? Este, Comiso, pues ya tiene que irse, ¿no? Ya no hay vuelta que darle. Yo creo que, este, no estuvo a la altura de una final. Y el tema de los jugadores, se la de Bravucó, todavía el equipo está perdiendo. Está perdiendo, en vez de hacerla rápido, se quiere pelear con el preparador de arqueros, este, Comiso. Se quiere darles la de Malos, o el malo de la película. O sea, estamos locos, pues, estamos locos. El equipo está luchando por su segundo gol, por ir a suplementar, y el hombre se quiere pelear con el preparador de arqueros. Me hace acordar a uno que es aletero. Aletero. Esos aleteros ahí. Y en vez de estar con el plantel, se ponen a pedir, todavía lo amenazaba, le decía ya a la salida, te espero. Me hace acordar aletero, aletero, nada más. Acá, allá, allá te espero. Nunca, nunca lo dejo, nunca fue. Increíble. Ya, ¿qué le falta a la U? ¿Qué le falta a la U? Mira, para mí, este, yo creo que tiene que traer un lateral derecho. No, un lateral, este, no, no, un lateral, este, un lateral izquierdo, un lateral izquierdo. Yo creo que Santillán necesita, necesita un. No, no. El público se la fue. Pero de Japón, tú me estás preguntando a mí. Este señor, este, pregunta, ahí el mismo se contesta. No deja, señor. Tengo memoria, tengo memoria. Y usted dijo, Santillán, que Santillán, que Santillán. Pero, pero señor, usted está de moderador todavía, ¿no? Está de moderador. Usted es moderador, opinólogo, es todo, de GEP. Pregúntase, responde, tal, todo. Usted es moderador. Se cree, se cree viñolo, ¿no? Se cree viñolo. Viñolo, claro. Se cree viñolo. Ese moderador, es viñolo. O sea, uno comenta y uno da su opinión y lo, y se monta encima de uno. Señor, es viñolo, señor. Ahora que me diga Macaya, que me diga, no, este, Artucci, por favor, a verlo. Lo fue antes viñolo. Déjeme terminar, pues, déjeme terminar. Ya, mira, para mí, mira, caballerito, para mí, caballerito, déjeme, pues. Para mí un lateral izquierdo, un lateral izquierdo, caballerito, un lateral izquierdo, para que le peguen el puente a Santillán. Si no que le recuerdo, si no que te recuerdo, que usted le retaba cohetones a Santillán. Y ahora quiere un lateral izquierdo. No, no, señor, no, el público se da cuenta. Ya, el público se da cuenta, tiene razón. Ya, un lateral izquierdo, un volante de enganche urgente, definitivamente, de nivel, a un buen volante. A la U le ha tocado tres millones de dólares. Yo creo que es un dinero, es un buen colchón como para traer un jugador que pueda marcar diferencia. Y el delantero, pues, otro nueve, ¿no? Que también esté a la par de Dos Santos, ¿no? Yo creo que Valera no está todavía a la par de Dos Santos. Es un jugador interesante, pero yo creo que necesita ser un jugador de mayor oficio para el ataque. Yo creo que esos tres puestos. Y un volante de recuperación, ¿no? También que tenga trayectoria, que tenga recorrido, ¿no? En el arco yo lo dejo a Carvalho. En el arco no le... Yo creo que Carvalho tiene mi respaldo. Señor Centurión, ¿qué opina? Para que después no diga qué. Ya, a ver, a ver. Ya, señor Centurión, ahora a usted le toca... A usted le toca... A la torre, a cómo le encanta ver esos programas, ¿viste? Oh, maní. Yo prefiero ver a los mexicanos. Hola, hermano. Ya, ya, señorito, se delató, fan del señor, ¿no? Porque yo no veo ese programa, la verdad. No, no, no veo. Es más, yo veo... Consumo otras cosas. Pero bueno. Señor, entonces, ya, para usted, ¿qué refuerzos necesita la U? ¿En qué puestos? ¿En qué puestos necesita reforzarse la U? Se habla mucho... Bueno, esto ya es, este... Chismes, rumores... Y la hinchada ha puesto a... El regreso de Reynoso, ¿no? De Juan Máximo Reynoso. Ya. Lo piden... Para mí el primero que debe irse comiso, no creo que se vaya. No creo que se vaya porque está ahí encristado. Debe irse comiso. Ahí está perdiendo la U. Yo soy muy directo. Necesito un lateral izquierdo. Volante, primera línea. ¿Ahí cuánto va? Uno, dos. Un volante, primera línea. Otro, otra, primera línea. Otro, otra, central. Tres. Dos extremos. Uno por derecha, uno por izquierda. Cinco. ¿Qué? Y un centro delantero. Quintero ya arregló hoy día. Quintero ya arregló hoy día. El panameño. Está bien. Pero a veces Quintero se lesiona y todo lo demás, ¿no? Mira, este Erickson Ramírez sería una buena opción, ¿ah? Que estuvo en el UTC y que estuvo en Alianza, ¿no? ¿Ah? Porque a veces Hober también medio se aniña y... Y no quiere jugar para el equipo y todo lo demás. Entonces, ya... Y ya tuvo la oportunidad Hober jugando por Alianza en una Libertadores y Río Nanay. ¿Ah? Tampoco voy a decirte que este Erickson Ramírez la va a destrozar ahí, pero... Creeale competencia. Lanzando un nombre, ¿no? Pero yo creo que unos... Si te digo que son seis, es porque este universitario no lo veo bien. Por ejemplo, el Cristal. Te diría que solo tres refuercitos. Tres refuerzos. Para mí en Cristal. En Cristal de los... Estaba revisando en la mañana de los once titulares ayer. Seis son de canteras y cinco son extranjeros, ¿ah? Una estadística interesante. De Cristal, seis jugadores que fueron titulares ayer son de cantera. Solís, Madrid dos, Chávez tres, Loyola cuatro, Tábara cinco y Olivares seis. Seis titulares a más del 50% y cinco extranjeros, ¿no? Pero un nacionalizado, ¿no? Calcaterra nacionalizado, Merlo, Azulo nacionalizado, Herrera y Corozo, ¿no? Ahí en la parte de menores está el español, pues, ¿no? De La Macía, de Barcelona, ¿no? Es cosa así. No es lo otro que planeación. Pero yo creo que ese es un poco, mira, ¿y cuánto le ha caído a Cristal? ¿Y cuánto le ha caído? Un buen dinero, ¿no? O sea, casi tres millones, ¿no? Entonces, este... Entonces, mira, ya está la recuperación, ¿no? De la inversión que se hace. Si haces un buen trabajo, vale la redundancia. En el tema de menores, pues, Sandro, ¿no? Entonces, ahí está la situación, pues. Bueno, Cristal siempre está pasando. Pero los clubes no lo entienden, los clubes de fútbol peruano, ¿no? La U en su momento estaba haciendo también, este... Estaba renovando, ¿te acuerdas? Cuando estaba con Chale. Estaba utilizando bastante jugadores de cantera, después ya... Ahora también está utilizando algunos jugadores, ¿no? Pero este año, quien ha decepcionado la cantera de Alianza... Sí, la cantera de Alianza. Ha decepcionado la cantera de Alianza. Y eso que el señor, este personaje, decía que Alianza se iba a preparar para campeonar eternamente. O sea, no sé si ese día está... El mate que tomó estaba pasado. No sé si le echó mucha azúcar, no sé. Una broma, ¿no? Pero mira, el español tranquilo. No tiene mucha exposición. Y está trabajando el elenco de Sporting. Pero es así, es que tiene que ser así. No tienes que tener mucha exposición para que tú no eres la... Tú eres el... Tú tendrías de sacar jugadores de que hay un buen trabajo. A Pá Castillo, que en paz descanse. Él solo aparecía dos veces, tres veces en el año, en alguna que otra entrevista. No le gustaba. Pero sacaba potríos y potríos y potríos y potríos. Y como siempre lo cuento, él solo ha metido con su cuaderno... Este, loro, azul y apuntaba los nombres. Ahora piden computadora, aire acondicionado, oficina, secretaria. Cuatro pasajes y vuelto en primera clase argentina. Ah, de libre, de pollo, de ceviche. El señor solamente estaba en su caseta. Esa caseta de guachimán que usan en las esquinas. Ha ido más, ha ido más, señor. Ahí está, señor. Y apuntaba, a ver, Gualdir, a ver, Jaime Duarte, ya, Gato Más Sombrío. Hablando, hablando del... Sandro, Sandro. Hablando del Cholo Castillo, este... Estaban entrevistando a Mauro Cantoro. Y le metió un viaje así, pero bravo, a Rafa Castillo, ¿no? Por lo de su hijo, ¿no? Por lo de Thiago Cantoro, ¿no? Dijo, este... Hablando de la vuelta, regresa a la U. Y ha dicho, el peor entrenador del fútbol peruano, Rafa Castillo. El peor entrenador, así. Le dio con palo... Le dio con palo, este... Mauro Cantoro a Rafa Castillo. Sí, 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 pues ahí hay ropa tendida, pues ropa tendida. Ahí hay ropa tendida, hay ropa tendida. Porque de grado prácticamente nunca jugó. Con palo se gana estaba jugando. Llegó Rafa Castillo y ya lo borró. A Rafa Castillo. A Rafa Castillo le daba salida al... En vez de este señor, el señor eterno, y Rafa lo salvaba. Y Rafa lo salvaba. ¿Ah? Y Rafa lo salvaba. Así con toda... Y esta alianza de jugadores engreídos, de bajo nivel. Pero ahí... Pero ahí ropa tendida y definitivamente, pues, se haga... Eso es un entripado, ¿no? Ahora, estamos con Cristal. Para mí, la U medio equipo, para mí, más el entrenador. Yo soy franco y directo. Yo soy franco y directo. Para mí, medio equipo más el entrenador. En Cristal, tres reforcitos. ¿Ya? Porque está... Ya. Cristal es Perú 1, universitario es Perú 2. Y de ahí sigue Ayacucho. No. ¿Vallejo no es? Ayacucho. Perú 3 es Ayacucho, señor, caballerito. Y de ahí va ayer 4. Ya. Perú 4. Hay dos entrenadores peruanos y dos extranjeros. Aunque Amelie ya terminó su... Amelie ya terminó su contrato. No, Fiori es el que ha llegado argentino. Fiori. El asistente, pues, de Amelie. Fiori ha agarrado a Ayacucho, el asistente de Amelie. Uy, Julita. Pobre Ayacuchito que ha sido de Pantelaba. Sí, se le han ido, casi se le han ido a la base, la base, su base de este año. Se le ha ido Zamudio, se le ha ido Minaya, se le ha ido Mauricio Montes, se le ha ido Cosío. Cosío. Cosío ha sido municipal. Ya son cuatro que se están yendo de la base del equipo que logró ser este primer lugar en la fase de dos. Se le va Murrugarra también, se le va Murrugarra. ¿A dónde se va Murrugarra? Se le va también al equipo también. ¿Pero a qué equipo se va? ¿No sabe? Es un buen jugador este Murrugarra. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Es un buen jugador. Ahora, Ayacucho siempre ha estado en torneos internacionales, ¿no? Pero en lo que se refiere a Copa Sudamericana. Copa Sudamericana. Cuando se llamaba Intigas, ¿te acuerdas? Que hemos ido a... Claro, varias veces ahí. A cubrir los partidos. Y el, perdón, el arquero era Villasanti. Así es. Villasanti. Mucho tiempo ahí. El paraguayo Villasanti. Paraguayo Villasanti. Entonces, Ayacucho. Y el otro es Vallejo. Vallejo que está en la fase uno. O sea, los cuatro están en libertadores, ¿no? Porque se va a llamarlo plenilibertadores. Y están por gusto, ¿no? Está Cristal 1, Perú 1. Universitario Perú 2. Ayacucho Perú 3. Y Vallejo Perú 4. Que está en la fase uno. En la fase uno. Entonces, esos cuatro equipos. Todavía no sabemos lo que es el sorteo. Pero lo de siempre, ¿no? La expectativa. La esperanza. De que vaya bien a los equipos peruanos. Un Vallejo que ha contratado a Isique. Que ha renovado con otro jugador. Que está con Arquímenes Figuera. El venezolano. ¿No? Con Elsa Rodas. Máximo Rabines. Yerson Vázquez que... Esta es su segunda temporada. Yerson Vázquez, ¿no? En Vallejo, sí. En su segunda temporada. Claro, claro. Él llega a la U. ¿No? Bueno, Ramos que también se va a quedar. Ramos. La sombra. Ha renovado la sombra. Ha renovado. Tiene razón. Ronald Pintero. ¿No? Y va... Y va... Bueno, Cedrón, Fleitas. Y va a seguir sumándose... También este Vélez. Vélez también ha renovado. Vélez, el ecuatoriano. Vélez. El ecuatoriano. Lo de Jorley Mina todavía... Todavía está ahí. También ha renovado. No, ha renovado también. Confirmado. Ya no renovó. Ya renovó, señor. La gente dice comentarios. A ver, comentarios. Pablito Peña. A ver, ponga comentarios. No me dice nada, señor Pablito. A ver, ¿qué opinan de la U? ¿Qué opinan del Cristal? A ver, vamos. Pablito, vamos. A ver, ¿qué dice? Alberto Galindo dice... Grandes jugadores se le van a Yacucho. No puedes. Con razón, acá llega Tilín Zúñiga y estafa rico. Saludos a Cerro Siete. Ahí está. Ahí está. Yehu Rodríguez dice... A Vallejo se le fue su cerebro. Raciel García, señor. Y lo van a traer a Flash Flash. Millán, sí. Millán ya firmó por Vallejo, ¿no? A ver, Teodoro Tachire. Dice... Estados Unidos está haciendo frío en los Estados Unidos. Ya, esta es la época de frío, de nieve. Señor, traigan a quien traigan. No levantamos, señor. ¿Sí? El julgo peruano es de mediocre a malo. Esa es nuestra realidad. No hable de no levantarnos. Cuidado, está escuchando. El señor Maikito. Cristian Alvarado Barzola. Por eso los argentinos los conocen como CDU, por ser eternos prelibertadores. Ahí está. Prelibertadores. Denny Martínez Martínez dice... Buenas noches, señor Centurión. Yo también tengo memoria. Y de Zúcar decía lo mismo. Le reventaba cohetes como a Valera. Y después, ¿qué hizo Zúcar? Limpiar la banca de suplentes todos los partidos. O miento. Correcto. Para mí sigue siendo Zúcar un buen jugador. Y ahí tú, a Dos Santos. Me mantengo en mi posición, señor. Oscar Steven dice... ¿Qué DT debería ir a la U, señores? ¿Nombres? ¿Nombres para la U? Yo creo del veo peruano... No veo a un candidato. Para mí, Juan Reynoso. Sí, pero bueno, Reynoso sí puede ser. Está sin equipo, ¿no? Para mí, para mí. Que regrese, que regrese Reynoso. Sí, puede ser. Sí, tienes razón. Es otro nombre, ¿ah? De los peruanos. Del medio local no veo ninguno, ¿ah? Mira, ¿sabes también quién podría encajar? El Chino Rivera. El Chino Rivera. Ha sido campeón con la San Martín. No es del estilo de Alianza. No es del estilo de Cristal. Porque ya estuve en Cristal, no pasó nada. Puede ser. ¿Ya te ha dado dos, ah? Dos. Ricardo Guevara Tacoma dice, tío que hablí, clavito, le da bronca a esos añiñados que dicen, me importa un carajo la transmisión. O el abonado jode y jode con su CD. No puede ser, señor Carlos Latorre. No, lo que pasa es que... No, lo que pasa es que Carlos está con problema con el celular. Pasa que la batería la jugó nomás la pasada. No es que se haya ido sin así, porque la ha llegado. No, no es así. El señor mantiene una situación de respeto hacia el programa. No se va a ir porque ha querido. Ha tenido un inconveniente. Lo que pasa es que el abonado dice que se mete mucho con los terapistas. Ricardo Guevara Tacoma dice, ¿dónde está el oso salitre? Saló a la U. Lo espero a las 10 p.m. en Belaunde con la Tupa para lapearlo. Ahí está Ricardo Guevara Tacoma. Vamos, vamos. Están los mensajes de los terapistas a esta hora. Ricardo Guevara Tacoma. Ricardo Guevara, ¿no? Ahí está, amigos. Amigos que nos siguen a esta hora de la noche. Creo que se quedó pegado el señor Pablito Peña. A ver, Marco Resurrección León dice, el señor Clavito estuvo picón porque perdió la final todo el día. Con razón destiló pachotadas y se quitó. ¡Ay, Julita! Ahí está Marco Resurrección León. Otro terapista. Vamos que vamos. Se ríen. Vamos. ¿Qué dice ahí? Vamos que vamos. Ojo. Alberto Galindo. Sí. Alberto Galindo dice, ¿el chino Rivera? ¡Ja, ja! Luego de que la U perdió se estaba regalando en el Twitter con su mensaje de apoyo. Se está regalando, señor. No sé, no se duerma, señor. Ya la cena va a estar lista. A ver, tres comentarios más. Adrián, y si, y si, se dice que la CUA está a préstamo entre 11 regresa a la U. No, él no va a regresar a universitario. A ver, Michael, dice, señor Taburex, no fastidia al osito. Usted también va a patinar cuando no anulen la baja y usted patine. Así es, claro. No tenemos la razón, la información. Hay que separar, pues. Bueno, seguimos leyendo. Iván Espinales Cruz dice, señor Pompi, usted prometió un fondo navideño para este lunes. Nos miente, nos miente. Mañana, 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 mañana pongo mi fondo, mi fondo navideño. Mañana pongo mi fondo navideño, señor Pompi. Está atento, ¿eh? Está atento, ahí tengo la foto de Sala. Sala, Rolcarlo. Está atento, Iván. Está atento, Iván. Vamos a finales, Cruz. Vamos con más comentarios a esta hora de... Ojo que el señor presidente de la segunda división, mientras Pablo pone más comentarios. Don Arturo Sánchez, ¿qué pasó? Es que Agustín le ha dicho, Agustín Lozano, Lozanito, le ha dicho tranquilo, ¿ah? Porque el próximo año vamos a hacer que se respete el reglamento. Con ello, Alianza... Es que es lo normal, pues, señor. Es lo normal, pues, señor. Es que no hay nada que diga en este momento que haga pensar o que haya un indicio de que va a la Alianza. No le van a levantar este... No. Alianza está en seguridad. Alianza está en segunda. Alianza está en segunda. Alianza está en segunda. No, se fue señor. Que es que está en segundo. Pero en la federación, cuidado, ¿ah? En esa federación te pueden cambiar la cosa, mamita. Mauro Amaro Pé dice, señor Centurión, qué rica babosada, decía el Osito, que Cristal no pelea el campeonato. Y Alianza resurgirá. El público se da cuenta. Ahí está. José... No. J.C. Robles dice. Don Sandro, una pregunta. ¿Se irán de vacaciones como otros programas de Vez Cable hasta febrero? ¿O seguirán informando a los terapistas día a día? Bueno, nosotros no... Continuamos, ¿ah? Según gerencia, seguimos, ¿ah? General. Continuamos. Seguimos, ¿ah? Continuamos. A ver, Denis Rojas. Señor, respete al Chino Rivera. Fue campeón con San Martín. Claro, fue campeón. Claro, fue campeón. ¿Qué le pasó, Roberto Mosquera? ¿Bicampeón, señor? ¿Bicampeón? Sí, porque Mosquera es tricampeón. Claro. Claro, Mosquera tiene dos cristal, dos con cristal. Y una con... No, dos con cristal. Dos con cristal y una combinación. Y una combinación. Entonces, lo pasó al Chino, están parejitos. Diego Barber. Dice, apareció Diego Barber. Bueno, lo soltó la Britney. Diego Barber, mi tío Pompey bien con los asfixios de Red Bull. Ay, a ver, Rano. Ay, está también Rising. Muy bien. Está, está, está. A escuchar mucho gente. Zaperoca, Zaperoca. Sí, Zaperoca. Guanoville, Pueblo del Amor. Si se va comiso, me vuelvo Maikitos dos santos, señor. Y le digo que el 2021 no va a haber papelones en fase del grupo de Copa. ¡Tomenota, señor! Sí, sí, con comiso. Universitario. A ver, Michael dice, señor Dabura. Espero la resolución que anule la baja. Ya el comando sur confía en su datero. ¡Ojo! No puede soltar la información así por así. ¿Ah? A propósito, hablaba con algunos hinchas de Alianza y ellos están molestos, ¿no? Ya están resentidos con la segunda. Están molestos con todo lo que está haciendo. Y este congresista que quiere investigar... ¡Burga, Burga! ¡Burga! ¡Tremendo personaje ese Burga, ¿no? Así como les he dicho a los hinchas. ¡Ojo! No me quites ese comentario. A ver, Denis Martínez Martínez dice... Para mí, que Zucker pidió a Valera para que le ayude a limpiar la banca de suplentes. ¿Qué opinan? Muy bien. Tomo nota con ese comentario. Denis Martínez va de la línea de Carlos y de Bernal. Este señor... Así como le digo a los hinchas. Que esta empresa que sacó a Don Goyo... Y lo maltrató. Lo vilipendió. Esta empresa. Esta empresa. Metió a comiso. No se olviden, ¿ah? Que ellos mal lograron. También. ¿No? Ellos mal lograron. Les tengo que decir también... A los hinchas de Alianza... Que lamentablemente... Este señor Burga... ¿No? Congresista que creo que va a buscar reelección. No, no, no. Debe desaparecer. Está loco. No puede hacer nada. ¿Qué va a hacer estos señores? ¿Qué puede hacer? No sé. Debe tener su psiquiatra, pero... No puede. ¿Qué van a revisar ahí? Denis Roja dice... ¿Qué van a revisar? ¿Qué van a revisar? En la tarde lo maltrató usted al osito. Ahora debe estar apuñalándose en el baño. Lo dejo ahí. No. No, señor. Ese osito es un pe... Ese osito es este... Es bravo también con sus historias. Me dice unas cosas y después no... ¡Oh, Jolita! Narrador de cuentas. Narrador. Narrador. No tiene ese osito, creo. Narrador de eso. Como que de Steven dice... Goyo es un DT respetable. Merecía quedarse en la U. Claro. Aplaudo. Así es. Ojo, no estamos diciendo que con Goyo campeonaba el equipo y todo lo demás, pero... Al menos. Le metieron... Le metieron ese cuento del vulnerable y se lo sacaron al profe, ¿no? Que ha usido. Ahí está. Ahí está. A ver. Y el señor... El gerente deportivo sigue al mando, ¿no? El señor González, ¿no? Él se quedó, ¿no? Sí. Porque él era de los... Este... Del señor este... ¿Cómo se llama? Oposición. Oposición. De la oposición. No, estaba ahí con... No, del que tomó el otro. ¿Cómo se llamaba? El otro que tomó de los Leguías. Después de Leguías. Moreno. De Moreno. Era su administrador, pues. Su gerente deportivo de Moreno, ¿no? Él justamente trajo comiso, pues, ¿no? Trajo comiso. Y ahora se fue Moreno, entró la señora y él también continúa como gerente. Hoy estuvo al costado de Valera, ¿no? Presentándolo ahí en conferencia de prensa, ¿no? Manuel Torres. Pancho González. Manuel Torres dice, ya pues, señor, no soy fan del parrillero, pero qué culpa tiene el del horror de Carvalho. O sea, por ese horror ya Carvalho es malo, Carvalho se tiene que ir, Carvalho nunca más. Colito. ¿Ah? Carvalho... Pero es una final, señor, también. Es una final. Es una final, pues, señor. Es una final. Yo quiero ver cuando Carvalho le ataje los penales a Tevez en el primer partido que juegue con Boca. Ahí lo quiero ver al señor Bernal y Valera el gol del triunfo. ¡Ahí! ¡Ahí! Lo quiero. Como siempre, Centurión, espérate al final, agazapadito ahí. No, ni agazapadito frontal ahí, recibiendo todo. Y después, me han sorprendido. Yo no pensé que Cristal campeonaba. Yo no pensé que Valera iba a hacer el gol. ¡Qué atajadón de Carvalho! Julita. Donald Cacha dice, señor, no sé, ignorante. Los congresistas ya no pueden reelegir. ¡Ay, Julita, con los periodistas que merecemos! ¡Adelante, Farfán, Almila! Ahí está. Claro. Donald Cacha, ¿no? Apunten a... No se puede reelegir. Ya. Seguimos con la terapia, porque si no, no lo quiero dejar mal al señor Donald Cacha. No estamos en el momento político, estamos en terapia. A ver, Diego Barber, me informan los pompi hurracos que el alcalde está encadenado en la puerta de la UMP para que acepten su plancha de inscripción para conquistar ese JL. Ahí está, Diego Barber, lo soltaron a Diego Barber, está bien, muy bien. Vamos, vamos, con otro comentario, a ver, rapidito, con la gente que nos escribe. Luis Gustavo dice, ja, 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 jiji, jiji, estamos en terapia deportiva. ¿Ah? A ver, ¿verdad? Alberto Valindo, Alberto Valindo, hay otro comentario. ¿Quién está pidiendo jugadores para UMP para que aumente la deuda, que siga el perro puerto? ¡Viva mi Perusalén! Ahí está. ¿Verdad? ¿Es momento para hablar de segunda división? ¿Tiene un candidatito ahí? ¿Ah? ¿Cómo la ves? El miércoles, el miércoles son los dos partidos. Unión, Guaral. En el estadio San Marquino, en el estadio Monumental de San Marcos, juega Guaralaurich y Suyana con el Chavelines. Son los dos partidos de semifinales. Ojo que el año deportivo. No, no, Suyana con Chavelines. Guaralaurich. Suyana con Chavelines, claro. Ojo que el año deportivo, futbolístico todavía no ha terminado. Todos dicen ya, se acabó todo con esta final de la U, cristal, campeón cristal. Falta la final de la segunda división. De la segunda. Y luego, el día 28, ¿qué día cae? 28 lunes en el calendario. El domingo es, el domingo es de la final de, en el Monumental, el final de la segunda. El lunes es la asamblea de bases. El lunes es la asamblea de bases. El lunes es la asamblea. Ahí termina ya el año futbolístico, ¿no? Ahora, en la segunda división, Guaral con Auris y los chibolines, Chavelines con Suyana. El equipo de Leao Butrón. De Leao Butrón o de Jair Butrón. No, de Jair Butrón. Uno dice Alonso. Jair, pues señor, Jair, Jair, señor. Ya bueno. Ya bueno, tanto que a usted le gusta preguntar. Yo lo adelanto, yo lo adelanto, porque a usted le encanta preguntar esas cosas. ¿Quién clasifica a la final? ¿Quiénes son los finalistas? Guaral. ¿Con quién? Suyana. Ya, muy bien. Guaral Suyana. Para mí. Para mí es Guaral Chavelines. Guaral Chavelines. Chavelines, Guaral Chavelines. Guaral Chavelines. Apunte, apunte, apunte su cuaderno. Toma, toma, toma. Tome nota, tome nota, tome nota. 21 del 12, 9 y 22. Estamos en vivo. Del 2020. Del 2020. Usted ha dicho Guaral con Chavelines. Chavelines. Que en realidad se llama Sport Chavelines Junior. Así se llama el equipo. Sport Chavelines Junior de Pascas Mayo. Así es el nombre. Guaral Chavelines. Acá lo estoy apuntando, señora. Guaral Chavelines. Después no diga que todo va. Claro, usted al principio ha dicho Chavelines campeón. No le voy a preguntar quién es el campeón porque primero pasito a pasito. Suave, suavecito. Ya después de los partidos vamos a ver cómo van. Claro, ya después de los partidos ya vamos a ver quiénes son los que... No hay que adelantarnos a los hechos. Guaral con Chavelines pasa para usted. Sí. Para mí pasa Guaral con Chuyana. ¿Ok? Guaral con Chuyana, ya. ¿Y la final a quién la gana? No puede todavía, pues. Tranquilo, señor. Usted quiere decir quién es el campeón ya. Chavelines. No, no. No, no. No, no. No, no. Ya, ya. No quiere decir Chavelines. Ahí sí cambio mi opinión. Ahí sí cambio mi opinión. Para mí ahí es Guaral, compadre. Unión Guaral de deportes. O sea, se sube al coche. Como yo todo el tiempo estoy diciendo. Unión Guaral. Unión Guaral. Y ya, usted quiere subir, señor. Toma nota, señor. Y dijo todo el tiempo. Yo creo que Chavelines. ¿Cómo es? Usted abandona, señora. Todo el año Chavelines. Que Chavelines. Que esto. Que Chavelines. No, no. Y ahora está. Pero yo a veces yo digo, mira. En el fútbol. Ya me está muy canto al palo. No. Te digo, en el fútbol hay cosas que uno escucha, lee, le dice. Y después de personajes que son cuestionados. Y esos mismos personajes aparecen en otros equipos. Yo digo, y este señor, ¿cómo puede estar en un club donde el presidente me parece que es una buena persona? O sea, de verdad, todos los amarres que hay, de verdad, no me dejan de sorprender a este señor Centurión. Por ejemplo, en Guaral me enteré que el gerente deportivo es una persona que estuvo en el Sport Rosario, ¿no? Es el gerente deportivo, ¿no? Que fue periodista deportivo, ¿no? Entonces digo, y este señor que lo cuestionaron en el Sport Rosario, que cobraba. Está de gerente deportivo en Guaral. Está de gerente deportivo en Guaral. Increíble, ¿no? Y de verdad, uno, por eso mejor a uno así nomás en este frente estamos, ¿no? No nos metemos en esas cosas de club, esas cosas de jefe de equipo, jefe de imagen. No, a mí, a mí, mira, yo he estado como jefe de prensa de un equipo. O sea, a mí nadie me la cuenta. Claro. A propósito, usted dijo la vez pasada que yo recién, no, no, ahí está el video que lo encontró Pablo. Pero sí he visto cada cosa, hermano. ¿No? Porque mira, sí, 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 dentro. Claro, entonces. Entonces, si este señor, de verdad, no tengo yo, lo conozco de vista, no sé, no, no lo, no tengo confianza con él. Pero según lo que se manifiesta de su labor en el Sport Rosario, de todo lo que hizo, ya debería ser desterrado, pues, ¿no? Del tema deportivo, ¿no? Me parece raro que la dirigencia, ¿qué floro le habrá metido a la dirigencia? Pero mira, ahí está Arturo Sánchez, que es una persona que tiene muchos años de experiencia, ¿no? Me parece extraño. A veces uno, yo creo que uno tiene que obrar mal para ser reconocido en nuestro país, ¿no? El que ora bien, el que es buena gente, el que es tranquilo, el que trabaja, lo dejan de lado. El que es mala leche, el que es trafero, el que le gusta esa cocinadita, mermelero, ese es el que está ahí, ¿no? En los hoteles, viajan en charter, cobran a los jugadores, arreglan por aquí, arreglan por allá. Pero bueno, así están las cosas, pues, caballeritos de la ciencia de la pinta, ya se hagan. No, 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 no. Mientras que nosotros estamos hablando de la 4-4-2, de la estrategia, cuando van a ver, nosotros están que se meten, lo vayan por acá. No, 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 no envidia, no envidia, pero no me deja de sorprender, yo no envidia, normal, que si el señor está ahí, les va, quieren seguir estafando, y ese es el que lo deja de estafar, ese es su problema. Pero no deja de sorprender por qué estamos mal en el fútbol peruano, por qué no levantamos, porque mucho tiene que ver el factor dirigencial, eso sí es verdad, tiene que ver mucho el factor, el factor dirigencial tiene que ver mucho para que el fútbol peruano no dé el gran salto que tiene que dar definitivamente, ¿no? Total. Esa es la situación, ¿no? Total. Aquí. Es así. Pero bueno, cada uno sabe... Cada uno sabe cómo se ganan los frijoles, las lentejas, pues señor Carabin. Cada uno sabe cómo se ganan las lentejas, pero siempre hay que hacerlo de forma correcta, las lentejas se ganan de forma correcta, eso sí hay que... Lo que pasa es que los soplones y los trafas, en todos los ámbitos de la vida los trafas caen. Los trafas caen, como el presidente de la federación. Caen. Los trafas caen. Ahí vi una foto, hablando del presidente de la federación, vi una foto con Juan Carlos La Rosa, ¿no? También es otra, ¿no? Estaba en el estadio, vino el partido. ¿Qué hace ahí el señor al costado del presidente? Es un amigo, ¿no? Todo es amiguismo, todo es amarre, todo no es... Todo es amarre, pero el trafa cae, el trafa cae. El trafa cae, el señor ahí. No deja, ayer quería hacer mis tomitas ahí cuando llegaba la U al Cristal, ayer en el Nacional, y los policías, distanciamiento, distanciamiento. Cuando quería hacer mi tomita con mi celular, ¿no? Para informar. Y en Cristal están chupando, hay como mil personas ahí, abrazándose, y la policía ha cortado, permitiendo que chupe, que se abracen. Ay, este es el Perú, pues, ¿no? Este es el Perú, por eso, ¿no? Tengo Perú. Y a uno... Hoy me iba al aeropuerto, estaba en el aeropuerto, quería hacer notas para cuando se van los jugadores de Cristal y no dejan entrar. Le hablamos de buena manera, ¿no? Que no, que no se puede, que esto, que lo... Increíble, ¿no? Cosas que se dan en el Perú, en nuestro querido Perú, Sandro Centurión. Correcto. Más comentarios, pon más comentarios ahí, antes, porque es buenos comentarios. A ver, ¿qué dice la gente a esta hora? Y ahí a los frejones. A ver, Luis Alberto Abanto dice, Chabelines, Montaño, Cela y Nostrosa, Seminario, Areancén, Orejuela, mucha experiencia ahí. Mucha experiencia. A ver, Iván Sala dice, puro chompiras, en la Liga 1. Puro chompiras, puro chompiras. Te acuerdo, Iván Sala, puro chompiras. Así es, puro chompiras. Vamos, vamos. David Jara, full COVID, en esa celebración. De acuerdo. Pero no, pero la policía, ¿qué hace? La policía, ¿qué hace? ¿No puede actuar la policía? Yo le pregunto, te pregunto. ¿No puede actuar la policía? Pero se va a exponer también, pues ya tiene que dejarlo, ya se desborda. Dejando que se abraza, se queda a su cosa. Ya, como decía Carlos de la Torre, ya se queda en cada uno, pues sale de tu casa y... No sabes si vas a regresar y llevar el COVID-19. ¿Ya qué va a hacer la policía? Ya la policía hasta se ha cansado, ya. Teodoro, ya allí le dice, guarda con el golpe, señor. Le echaré todas mis monedas para Chavelines o Alianza Suyana. Ahí está. No, después lo que me has dicho, yo creo que también Suyana y... ¿No? Mucho trafa. Ya me acordé, ya me acordé, ya no quiero que Guarda suba, ya me acordé. No, ya mucho trafa, ya cambiamos, cambiamos ya, señor, ya. Ya cambiamos, mucho trafa, no queremos en la primera. A ver, Alberto Valindo dice, Chentu también quiere llegar a la U, junto a Valera. Ahí está, Alberto Valindo, está bien, está bien. A ver, Alejandro Monchón Alfaro dice, señor Bernal hizo Alianza campeón. ¡Ay, Julito! ¡Ay, Julito! ¡Ay, Julito! ¡Ay, Julito! La gente se muerda, ¿ah? Ahí está el señor. Denis Roja dice, ¿cómo se juegan con el pueblo guaralino? Lo van a declarar personas, nombrate un saludo para la gente guarala. ¡Uy! Un saludo para Godiño, ¿no? Godiño. Godiño, ¿no? Godiño. Un saludo para Godiño, Godiño, el bravo de... Y él es coach, ¿ah? Es entrenador, Godiño. ¡Claro, Godiño! Wilmer Godiño, ¿no? Guaralino, Guaralino. Diego Barro dice, señor Valdez, en base a su experiencia en el ámbito del periodismo deportivo y ha hablado con su diploma de coaching, es coach, en la San Marcos y Scouting del Instituto Johan Cruyff, quisiera saber su opinión acerca del matrimonio de Carlos Tarazón, Julita. ¡No lo maten, mío! ¡Mira, mi saludo! A ver, ¿y este video quién es? ¡A ver, ¿quién es? A ver, ¿quién es? ¡Manda, manda! ¡Gana la U2 a 1, señor! ¡Lo dije! ¡Y está ya! ¡Ese es mi escora, señor Ricardo Correa! ¡Sporting Cristal es el campeón de la vida! ¡No! ¡Cómo se hizo la cochinada, señor Pablo Correa! ¡Ay, Julita! ¡Ya denle el centro, ya el centro! ¡Denle el centro y denle tres patitas al señor Tres! ¡Ni siquiera dos! ¡Hay otro video, Pablito Peña! ¡Qué malo, Pablito Peña! ¡Hay otro, Pablito! A ver si hay otro... Porque me dijo, hay un par de videítos ahí... ¿Ah? Pero acertó con el resultado, acertó con el resultado, acertó, acertó. ¡No! ¡Acertó con el resultado! ¡Pero al revés, señor! ¡Pero al revés, pero acertó! No, y para colmo, amigo terapista, Pablito lo tiene como loco, diciéndole que los hinchas van a ir a quemar su casa y todo lo demás, pero entonces el hombre está medio preocupadito. Hay otro video, señor Pablito, Pablo Peña, hay otro videíto, porque usted me dijo hay dos, si no, vamos con los frejoles, ¿ah? A ver, vamos con el otro video, vamos con el otro video. A ver, a ver, a ver. Otro video. ¿Ah? ¿Dónde está? Ahí está. No hay video, creo que ya no hay, ¿ah? Henry Milloni dice, el patín de oro 2020 para los hinchas, el patín de oro. Bueno, qué buena, qué buena. A ver, vamos, vamos. Otro comentario. Roger Yasalvador dice, ¿cuándo van a premiar en las categorías patiná del año? Mejor sainetero, etc. Ahí están los youtubers, los youtubers, ¿ah? Están en eso, ¿no? Alejandro Monchón Alfaro, pongan al 12 de 12, ¿ah? Pongan al 12 de 12. Saludos para todos los youtubers, ¿ah? Saludos para todos. Peronito Pelotero. Menos para uno, Peluchín Coache. Peluchín Coache. A ver, Maikito. Sí, Maikito el saladero del año, Alessandro Reati dice, culita. Ah, a ver, este, vamos con los frejoles. Ya me dice Pablo, ese gordito no era bárbaro. Tremenda frase, sí, ese gordito era bárbaro, ¿ah? Ese es un peinado medio raro. Vamos con los frejoles, dígalo Bernal, dígalo, dígalo, dígalo usted. A ver, a ver, los frejoles, a ver, para iniciando la semana en terapia deportiva, conversiones a gas, Roy Nilsack. Atención, previa cita, al teléfono 990-267-842, a taller de conversiones a gas, Roy Nilsack. Seguimos con más frejolitos. Apoyería, el fogón de rey, delivery, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Pueden, este, llamar al 013-05-5006-945-283-275. Apoyería a la brasa, el fogón, puede salvarse al fogón de rey, los mejores, los más ricos en San Juan de Lurigancho. Lavandería Centujé, una empresa líder lavando para usted. Ahí está el teléfono, 9930-906-78, Fotocloud, también las mejores cámaras, ¿ah? Fotográficas en Fotocloud, 991-506-438. Ya saben, a la mejor ropa deportiva, Tintín Sport, pues señor. Para pedidos, al 955-021-235, a la mejor ropa deportiva, Tintín Sport. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Sea con oeste automotriz, lo mejor en planchado y pintura al horno para tu carrito. Puede llamar al 992-857-300, a sea con oeste automotriz. Y también Sanitoa, tremendo producto del Dr. Plock. Ahí está Sanito, para todo el mundo, Sanito. Mata el 99.9% de virus, hongos y vaca siempre esté consigo, siempre lleve consigo su Sanitoa. Siempre lleve consigo su Sanitoa. También decimos, ¿qué más? Hamburguesería y jugería a la gloria, hamburguesas caseras y los jugos hechos de frutas frescas. Delivery al 979-929-838. Hamburguesería y jugería a la gloria. Transporte de carga a Segovia, los especialistas en transporte de carga pesada con camiones grúas. El teléfono 9940-201-35. Transporte de carga a Segovia. Y terminamos con el mundo mágico de Rubí. Friquis, coches, sillas, andadores, mecedoras, pedicunas para bebé. Todos los accesorios de las mejores marcas. Para pedidos pueden haber, ahí está el teléfono, 431-3205-997-813-759. El mundo mágico de Rubí. Friquis. Sí, y atención también. Sí, el grito tienda. Así es, Girona, Maná, 1011, están 121, Plaza Francia, Centro de Lima. El grito tienda, música peruana. Y atención para todos los amigos veganos, vegetarianos, están los panetones, todos los productos naturales. Y estos son los panetones 0% bromato, sin grasas, rico en fibra dietética. Atención, pedidos a domicilio, entrega, todo, ¿no? Con arándanos y almendras, los ricos panetones. Econatural. Atención, pedidos al 967-145-503. Ya lo saben, a panetones integral, 0% bromato. Ahí está. Ale, Bernal, nos vamos. Nos vamos, Andro. Hasta ese panetón vegano dice, se ríe Pablito Peña. Se ríe Pablito Peña. Así es. Hasta mañana. Bien que come el señor. Me han dicho que lo han visto comiendo... Está, este, figurita. Ahí lo vi en el estadio. Está figurita. Comida vegetariana. Sí. Ha bajado como 20 kilos. Tenía Pablito Peña muy bien, me parece muy bien. Dejó, dejó la mala noche. Se alejó del señor Michael Vázquez. Nos vamos. Chau. Chau, cuídense. Chau, cuídense. ¡Gracias!